Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a otro video tutorial en el canal El día de hoy les traigo un video tutorial super rápido y super sencillo sobre cómo aprender a ignorar mensajes de Messenger Si de casualidad quieres ignorar algún mensaje de cualquier chat no quieres ni bloquearlo ni eliminarlo de tus amigos de Facebook, claramente, porque Messenger está ligado a Facebook sino que quieres que todos los mensajes que esa persona te envíe nunca te lleguen, se vayan directamente a la parte de borrado, a la papelera, a la aplicación realmente es muy sencillo de hacer, es una opción que trae principalmente la aplicación de Messenger es super sencillo de hacer, al momento en que lo hagas la persona no va a saber que tú has ignorado sus mensajes a esa persona le va a parecer como que tú no has leído sus mensajes, no te han llegado, no los has leído, etc. pero esa persona no va a saber nunca que tú silenciaste o ignoraste aprendiste a ignorar su mensaje por Messenger, así que les voy a enseñar cómo hacerlo realmente es super fácil y sencillo de hacer claramente ingresan a su aplicación de Messenger aquí le van a salir todos los chats ustedes van a buscar exactamente el chat que pues desean bloquear o por así decirlo no bloquear sino que desean ignorar como mensaje entonces en este caso nos vamos a este perfil y nos vamos a ir aquí a esta opción que es como la de configuración por así decirlo luego aquí bajamos un poco y aquí tenemos la opción de ignorar mensajes como ustedes se pueden dar cuenta, ignorar mensajes ustedes ingresan allí y les va a salir que no van a recibir ninguna notificación cuando en este caso el contacto que les hice se llama Nicole te envíen mensajes directamente y la conversación se moverá a España no le avisaremos a Nicole que se ignoraron los mensajes creo que es una función super buena que simplemente con el hecho de no avisarle a la otra persona que uno ha empezado a ignorar sus mensajes es super buena literal entonces luego de eso ustedes van a ignorar inmediatamente esa conversación se movió a Span que es como una papelera de reciclaje que los mensajes te van a llegar ahí pero nunca te van a salir como notificaciones en tu teléfono ni te van a aparecer aquí en tu feed de los chats nada que ver y lo mejor como les dije a esa persona no se le va a notificar nada como se pudieron dar cuenta es super sencillo, super rápido de hacer es algo que tiene ya la aplicación como tal y listo así que bueno chicos espero que este corto de tutorial les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse y darme su like